Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quiénes eran los verdugos más famosos en la historia. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Básicamente, un verdugo es la persona encargada de llevar a cabo la ejecución de una persona condenada, sea a la pena de muerte o a penas corporales, por la justicia civil o la eclesiástica. En la historia de la civilización, diferentes personajes han ejercido el oficio de verdugo, como por ejemplo, entre los antiguos galos, que ejercían dicho oficio, eran los propios druidas o sacerdotes. En algunos países, eran designados como ejecutores, los taberneros y carniceros. O en algunas regiones de Alemania, la sentencia de muerte ejecutaba el más joven de la comunidad jurídica, permaneciendo su identidad en secreto al conocimiento general de la ciudadanía, por el lastre que esto suponía. Pero en general, era un trabajo que se le daba de padres a hijos o entre familias. Debido a la mala reputación del oficio, los matrimonios se celebraban entre familias de verdugos, llegándose a dar famosas sagas como los Sansón en Francia. Algunos de los verdugos más famosos de la historia han sido 1. Charles Henry Sansón Chevalier Charles Henry Sansón de Longueval fue el verdugo real de Francia durante el reinado del rey Luis XVI, así como alto verdugo de la Primera República Francesa y era el cuarto de una dinastía familiar de verdugos de seis generaciones. Charles Henry Sansón nació el 15 de febrero de 1739 en París, hijo de Charles Jean-Baptiste Sansón y su primera esposa, Madeleine Tronson. Primero, se crió en la escuela monástica de Rowan, hasta que un día, en 1753, el padre de otro estudiante reconoció a su padre como el verdugo, motivo por el que tuvo que abandonar la escuela para no arruinar la reputación de esta. Charles Henry recibió, a partir de entonces, una educación privada. La parálisis de su padre y la asertividad de su abuela paterna, Anne Martha Sansón, llevaron a Charles Henry a abandonar sus estudios de medicina y asumir el trabajo de verdugo, para garantizar así el sustento de su familia. El 10 de enero de 1765, se casó con su segunda esposa, Mary Ann Juggier. Tuvieron dos hijos, Gabriel, que también trabajó en el negocio familiar y había sido su asistente y heredero aparente. Desde 1790, pero que murió después de resbalar de un andamio, mientras mostraba una cabeza cortada a la multitud, y Henry, que se convertiría en su sucesor tras la muerte de Gabriel. En 1757, Sansón ayudó a su tío Nicholas Charles Gabriel Sansón, verdugo de Reims, en la ejecución extremadamente espantosa de Robert François Damens por el intento de asesinato del rey Luis XV. Tras ser torturado, fue entregado al verdugo, quien después de castrarlo, enganchó caballos a sus brazos y piernas para ser desmembrado. Pero como los miembros de Damens no se separaron fácilmente, los oficiantes ordenaron a Charles que cortara los tendones, y una vez hecho esto, los caballos pudieron realizar el desmembramiento. Una vez que Damens fue desmembrado, ante el aplauso de la multitud, su torso, supuestamente aún vivo, fue quemado en la hoguera. Su tío renunciaría a su puesto de verdugo después de este aberrante suceso. En 1778, Charles Henry recibió oficialmente de su padre Charles Jean-Baptiste el abrigo rojo sangre, el signo del maestro verdugo, y ocuparía este cargo durante 17 años, siendo sucedido por su hijo Henry en 1795, después de mostrar graves signos de enfermedad. Sansón fue el primer verdugo en utilizar la guillotina y dirigió la inspección y prueba inicial de su prototipo. Sería el 17 de abril de 1792 en el Hospital Vizetre de París. A las rápidas y eficientes decapitaciones de fardos de paja le siguieron ovejas vivas y, finalmente, cadáveres humanos. Al final, Sansón lideró a los inspectores al declarar que el nuevo dispositivo sería un éxito rotundo. Sansón inauguraría la era de la guillotina ejecutando a Nicholas Jacques Pelletier por robo y asalto en la Plaza de Grief. El uso de la guillotina transformaría el estatus de Sansón bajo la ideología revolucionaria de paria a ciudadano, igual en derechos y deberes civiles. Charles Henry Sansón realizó un total de 2.918 ejecuciones, incluida la de Louis XVI. Sansón pronto experimentó las presiones políticas y psicológicas del París revolucionario. Tenía el deber de ejecutar a Louis XVI bajo el poder del gobierno provisional en funciones. Al ser heredero de una línea de verdugos, rechazar este deber habría supuesto una vergüenza para el nombre de la familia y un peligro para él y los miembros de su propia familia. Experimentó el estrés de tener que ejecutar no solo al rey, sino también a oleadas sucesivas de funcionarios derrocados. El 21 de enero de 1793, después de que Sansón le cortara el cabello eficientemente, el rey intentó dirigirse a la multitud, pero fue silenciado con un redoble de tambores. Louis fue introducido en la y posteriormente decapitado. Sansón sacó su cabeza de la canasta inmediatamente después para mostrársela a la multitud. El 17 de julio de 1793, Sansón ejecutó a Charlotte Corday, declarada culpable del asesinato de Marat. Después de la decapitación de Corday, un hombre llamado Legros levantó su cabeza de la canasta y la bofeteó en la mejilla. Este delito contra una mujer ejecutada momentos antes se consideró inaceptable, y Legros fue encarcelado durante tres meses debido a su arrebato. El 16 de octubre de 1793, la reina María Antonieta fue ejecutada por Henry, el hijo de Charles Henry, un oficial de la Guard Nacional. En esa época, Sansón y sus hombres ejecutaron oleadas sucesivas de revolucionarios conocidos, entre ellos Hebert, Danton, Desmolins, Saint-Just y Robespierre. Menos conocida es Cécile Reynaud. Fue ejecutada junto con tres miembros de su familia y otras 50 personas el 17 de junio por el intento de asesinato de Robespierre. Ese día, Sansón abandonó el cadalso enfermo. Después de años de luchar contra la mala salud, sucumbió a sus enfermedades, falleciendo el 4 de julio de 1806, a los 67 años. 2. Giovanni Battista Bugatti Giovanni Battista Bugatti nació en 1779 y fue el verdugo oficial con más años de servicio de los estados pontíficos. Bugatti es descrito como bajo y corpulento, y siempre bien vestido. Frecuentaba la iglesia de Santa María en Traspontina. Estaba casado, pero no tenía hijos. Cuando no desempeñaba sus funciones oficiales, Bugatti y su esposa vendían paraguas pintados y otros recuerdos a los turistas. La carrera de Bugatti a cargo de las ejecuciones duró 68 años. Comenzó cuando tenía 17 años, el 22 de marzo de 1796, y duró hasta 1864. Hasta 1810, el método de ejecución era la decapitación con hacha, ahorcamiento o mazo. Los franceses introdujeron el uso de la guillotina, que continuó desde que los estados pontíficos recuperaron su soberanía, hasta las últimas ejecuciones. No podía abandonar el barrio de Trastever a menos que fuera por asuntos oficiales. Oficialmente, esto era para su propia protección, en caso de que los familiares de aquellos a quienes había ejecutado decidieran vengarse de él. A lo largo de los 68 años que trabajó como verdugo oficial, Bugatti llevó a cabo un total de 514 ejecuciones, una media de siete por año. En su cuaderno, Bugatti anotó 516 nombres de ejecutados, pero le restan dos presos. Uno porque le dispararon y el otro porque fue ahorcado y descuartizado por su ayudante. Murió en Roma el 18 de junio de 1869, a los 90 años. 3. William Marwood William Marwood fue un verdugo del estado británico. William nació en 1818 en el pueblo de Goldsby, Lincolnshire, y fue el quinto de 10 hijos de William y Elizabeth Marwood. Estuvo casado dos veces, primero con una mujer llamada Jessie, que murió durante la década de 1860, y luego con Ellen Andrews, que murió poco después que el propio Marwood. A la edad de 54, años convenció al gobernador de Lincoln Castle Gow para que le permitiera realizar una ejecución. La forma eficiente en que dirigió el ahorcamiento de William Frederick Horry el 1 de abril de 1872 le ayudó a ser nombrado verdugo por los sheriffs de Londres y Middlesex en 1874, sucediendo a William Calcraft con un anticipo de 20 libras al año más 10 libras por ejecución. Marwood desarrolló la técnica de ahorcamiento de caída larga, cuyo objetivo era garantizar que el cuello del prisionero se rompiera instantáneamente al final de la caída, lo que provocaba que el prisionero muriera por asfixia, pero mientras estaba inconsciente. Esto se consideraba más humano que la muerte lenta por estrangulamiento, causada por el método de caída corta, lo que resultaba especialmente angustioso para los gobernadores y el personal de las prisiones, que debían presenciar las ejecuciones de cerca. Marwood murió en 1883, con 63 años, de neumuria e ictericia, y fue enterrado en Trinity Church, Horncastle, Lincolnshire. En sus nueve años como verdugo, Marwood ahorcó a 176 personas. 4. Vasily Blokin Vasily Mikhailovich Blokin fue un oficial de la Policía Secreta Soviética, que sirvió como principal verdugo del Ministerio de Interior Soviético, o NKVD, bajo las administraciones de Henrik Yagoda, Nikolai Yeshov y Labrienti Beria. Vasily Mikhailovich Blokin nació el 7 de enero de 1895 en Gabrilovskoye, gobernación de Vladimir, en una familia de campesinos. Blokin sirvió al ejército imperial ruso durante la Primera Guerra Mundial, ascendiendo al rango de suboficial a pesar de su edad. Después de la Revolución de Febrero, fue elegido presidente del Comité del Ejército para el 218º Regimiento de Infantería. Regresó a casa para ayudar a su padre antes de unirse al Ejército Rojo en octubre de 1918. Blokin estaba casado con Natalia Aleksandrovna Blokina y tuvo un hijo, Nikolai Vasilyevich Baranov. Blokin se unió a los bolcheviques y a la checa, la agencia de seguridad bolchevique, en marzo de 1921. Pronto fue nombrado comandante de pelotón en el ala militar de la checa y sus agencias sucesoras. Aunque los registros son escasos, evidentemente se destacó tanto por su pugnacidad como por su dominio de lo que Josef Stalin denominó chernaya rabota, el trabajo húmedo, asesinatos, torturas, intimidaciones y ejecuciones realizadas clandestinamente. Blokin, como jefe verdugo de la NKVD, tenía el título oficial de comandante de la prisión interna de Ljubljanka, lo que le permitía desempeñar sus funciones con un mínimo de escrutinio y sin trámites oficiales. Aunque la mayoría de las aproximadamente 828.000 ejecuciones del NKVD llevadas a cabo durante la vida de Stalin fueron realizadas por agentes locales en concierto con las troicas del NKVD, las ejecuciones masivas fueron supervisadas por verdugos especializados de la comandatura. Además de supervisar las ejecuciones masivas, Blokin, personalmente, apretó el gatillo en todas las ejecuciones individuales de alto perfil llevadas a cabo en la Unión Soviética durante su mandato. El acto más infame de Blokin fue la ejecución por fusilamiento en abril de 1940 de unos 7.000 prisioneros polacos internados en el campo de prisioneros de guerra de Ostraszkow, situado en el bosque de Katyn. La mayoría eran oficiales militares y de policía, que habían sido capturados después de la invasión soviética de Polonia en 1939. La infamia del evento también se deriva de la orquestación de los asesinatos por parte del régimen de Stalin y la posterior campaña de propaganda aliada, que culpó a la alemania nazi por las masacres, ayudado por los aliados occidentales para preservar la moral. Blokin, inicialmente, decidió una cuota ambiciosa de 300 ejecuciones por noche y diseñó para ello un sistema eficiente, en el que los prisioneros eran conducidos individualmente a una pequeña antecámara, que había sido pintada de rojo y era conocida como la Sala Leninista, para una breve y superficial identificación positiva antes de ser esposados y conducidos a la sala de ejecución del lado. La habitación había sido diseñada especialmente con paredes acolchadas para insonorizar, un piso de concreto inclinado con desagüe y manguera, y una pared de troncos para que los prisioneros se apoyaran. Blokin esperaba detrás de la puerta con su traje de verdugo, un delante de carnicero de cuero, un sombrero de cuero y guantes de cuero hasta los hombros. Luego, sin audiencia, lectura de sentencia ni ninguna otra formalidad, los guardias trajeron a cada prisionero y lo inmovilizaron mientras Blokin le disparaba una vez en la base del cráneo con una pistola alemana Walter Modelo 2.25 ACP. El uso de una pistola de bolsillo alemana, que solían llevar los policías y los agentes de inteligencia alemanes, también proporcionaban una negación plausible de las ejecuciones si los cuerpos fueran descubiertos más tarde. Blokin y su equipo trabajaron sin pausa durante 10 horas cada noche, y el propio Blokin ejecutó un promedio de un prisionero cada tres minutos. Al final de la noche, proporcionó vodka a todos sus hombres. El 27 de abril de 1940, Blokin recibió en secreto la orden de la bandera roja y una modesta prima salarial mensual, como recompensa de Stalin por su habilidad. Su cuenta de 7.000 disparos en 28 días sigue siendo el asesinato en masa más organizado y prolongado cometido por un solo individuo registrado y provocó que fuera nombrado poseedor del récord mundial Guinness como verdugo más prolífico en 2010. Blokin fue retirado por la fuerza del NKVD tras la muerte de Stalin en marzo de 1953. En noviembre de 1954, Blokin fue despojado del rango de general de división en las campañas de desestalinización de Nikita Khrushchev, quien lo consideró indigno de llevar el rango de general debido a su participación en las ejecuciones masivas. Blokin, que ya era alcohólico y mentalmente inestable, murió el 3 de febrero de 1955 a la edad de 60 años. En la causa oficial de la muerte figuraba como suicidio, sin embargo, en sus archivos personales consta que falleció a causa de un infarto. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. 5. Johann Reichhardt Johann Reichhardt fue un verdugo judicial designado por el Estado alemán en Baviera desde 1924 a 1946. Durante el periodo nazi, ejecutó a numerosas personas que fueron condenadas a muerte por su resistencia al gobierno alemán. Johann Reichhardt nació el 29 de abril de 1893 en Wichenbach, cerca de Wörth an der Donau, en una familia de matadores y verdugos bávaros que se remontaba ocho generaciones hasta mediados del siglo XVIII. Su padre tenía una pequeña granja en un terreno remoto en Wichenbach y asumió un trabajo extra como maestro matador. Reichhardt asistió a la escuela Volks y a la escuela profesional en Wörth an der Donau y ambas las completó con éxito. Luego completó su aprendizaje como carnicero y sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial. En abril de 1924, Reichhardt asumió el cargo de verdugo judicial estatal en el Estado libre de Baviera de manos de su tío Franz Saber Reichhardt, quien se jubiló a los 70 años. Por cada ejecución, Reichhardt recibió 150 marcos de oro, más 10 marcos por gastos diarios y un billete de tren de tercera clase. Las ejecuciones disminuyeron durante 1924 y 1928 y Reichhardt, que en ese tiempo solo ejecutó a 23 personas, tuvo dificultades para ganarse la vida. En 1928 intentó sin éxito resolver su contrato con el Ministerio de Justicia de Baviera, así que trasladó su residencia a La Haya y se convirtió en un exitoso verdulero independiente. En la primavera de 1931 y en julio de 1932, Reichhardt viajó a Múnich para ejecutar sentencias de muerte en la prisión de Stadelheim. En julio de 1932, varios periódicos holandeses escribieron sus otras actividades y revelaron su identidad, que normalmente se mantenía de incógnito. Como resultado, el negocio de Reichhardt disminuyó y en la primavera de 1933 regresó a Múnich, donde consideró seriamente poner fin a su trabajo como verdugo. El 22 de junio de 1933, tras la toma de poder por los nacionalsocialistas, Reichhardt firmó un nuevo contrato con el Ministerio de Justicia de Baviera. Ahora recibiría un salario anual fijo significativamente mayor y pagado mensualmente. El 18 de julio de 1933, a petición del Ministerio de Justicia de Sajonia, Reichhardt también fue autorizado a ejecutar en el estado de Sajonia y recibió una tarifa fija por cada suceso. Además, la guillotina y sus asistentes le serían proporcionados por el estado libre de Sajonia en los lugares de ejecución de Dresde y Weimar. En enero de 1934, el Poder Judicial Bávaro aumentó sus ingresos anuales a 3.720 Reichhardt y ya no tuvo que preocuparse por su seguridad financiera. En abril de 1937, se unió al partido nazi. El Ministerio de Justicia del Reich nombró a Reichhardt para ejecuciones en Múnich, Dresde, Stuttgart y Weimar. El 19 de febrero de 1939, después del Anschluss, el ministro de Justicia del Reich ordenó un cambio de territorios, por lo que Reichhardt sufrió temporalmente de depresión. Desde 1924, durante la República de Weimar y el periodo del nacional socialismo, había ejecutado 2.951 personas en la guillotina, 250 de ellas mujeres, y a 59 en la horca. Reichhardt también fue quien ejecutó a Hans Scholl y Sophie Scholl el 22 de febrero de 1943, miembros del grupo de resistencia Rosa Blanca. Reichhardt, miembro del partido nazi, fue arrestado por miembros del ejército de los Estados Unidos en mayo de 1945 y pasó una semana en la prisión de Stadelheim con fines de desnazificación. No fue juzgado por el desempeño de sus funciones oficiales como verdugo judicial. Posteriormente, fue contratado por la Oficina de Gobierno Militar de Estados Unidos hasta finales de mayo de 1946 para ayudar a ejecutar a decenas de criminales de guerra nazis en la horca, en Landsberg am Lench. En mayo de 1947, Reichhardt fue encarcelado por segunda vez. Después de un proceso de desnazificación en Munich en diciembre de 1948, fue incriminado y condenado a dos años de trabajos forzados y a la confiscación de la mitad de sus bienes. Tras una apelación, la pena fue reducida a un año y medio y a la confiscación del 30% de sus bienes. La profesión de Reichhardt lo había convertido en una persona solitaria. Además, su matrimonio fracasó y su hijo Hans, desanimado por la ocupación de su padre y el proceso de desnazificación, se suicidó en 1950. Empobrecido y despreciado por muchos, Reichhardt vivía de una pequeña pensión militar de la Primera Guerra Mundial. Para el final de sus días, un demacrado Reichhardt fue confinado temporalmente en el hospital psiquiátrico de Alga Singh. Murió el 26 de abril de 1972 en un hospital de Dörfen, a la edad de 78 años. En total, Johann Richard ejecutó a 3.165 personas. 6. Marcel Chevalier Marcel Chevalier nació el 28 de febrero de 1921 en Montreux, Altos del Sena, y fue el último jefe de verdugos de la lista Monsieur de París de verdugos oficiales en Francia. Sucedió al tío de su esposa, André Obrecht, en 1976 y ocupó su cargo hasta 1981, cuando la pena capital fue abolida bajo el presidente François Mitterrand y el ministro de Justicia, Robert Badinter. El método de aplicación de la pena de muerte por delitos civiles capitales en Francia de 1791 a 1981 fue la decapitación con guillotina. Las ejecuciones militares eran realizadas por pelotón de fusilamiento. Chevalier, que inició su carrera como verdugo en 1958, realizó unas 40 ejecuciones. Tras su nombramiento como jefe de verdugos, el 1 de octubre de 1976 solo ejecutó a dos personas. Fueron las últimas dos ejecuciones en Francia. Jérôme Carrain, condenado dos veces por el asesinato y la violación de una niña de ocho años, fue guillotinado el 23 de junio de 1977 en Douai. Amida Jandoubi, por haber torturado y estrangulado a su ex-enfermera, fue guillotinado el 10 de septiembre de 1977 en Marsella. Estuvo casado con Marcel Obrecht, con quien tuvo dos hijos. Su hijo Eric estuvo presente en las ejecuciones de Carrain y Jandoubi para prepararlo para la sucesión como verdugo principal tras la eventual jubilación de su padre. Chevalier, después de su jubilación, trabajó como impresor hasta el día de su muerte, el 8 de octubre de 2008. 7. Albert Pierrepoint Albert Pierrepoint fue un verdugo británico que ejecutó entre 435 y 600 personas, en una carrera de 25 años. Su padre, Henry Pierrepoint, y su tío Thomas fueron verdugos oficiales antes que él. Pierrepoint nació el 30 de marzo de 1905 en Clayton, en el West Riding de Yorkshire. Era el tercero de cinco hijos y el hijo mayor de Henry Pierrepoint y su esposa Mary. Henry tenía una serie de trabajos, pero el empleo era principalmente a corto plazo. Con un empleo intermitente, la familia a menudo tenía problemas financieros, empeorados por el consumo excesivo de alcohol de Henry. Desde 1901, Henry había estado en la lista de verdugos oficiales. El puesto era a tiempo parcial, con pago realizado solo por ahorcamientos individuales, en lugar de un estipendio o salario anual, y no había ninguna pensión incluida en el puesto. Henry fue eliminado de la lista de verdugos en julio de 1910, después de llegar borracho a una prisión el día antes de una ejecución y reprender excesivamente a su asistente. Albert Pierrepoint supo desde temprana edad que quería convertirse en verdugo, y fue contratado como asistente del verdugo en septiembre de 1932, a los 27 años. Su primera ejecución fue en diciembre de ese año, junto a su tío Tom. En octubre de 1941, Albert llevaría a cabo su primer ahorcamiento como verdugo principal. Durante su oficio, ahorcó a 200 personas que habían sido condenadas por crímenes de guerra en Alemania y Austria, así como a varios asesinos de alto perfil, incluidos Gordon Cummings, el destripador del apagón, John Hyde, el asesino del baño en ácido, y John Christie, el estrangulador de Rillington Place. Uno de los episodios más famosos en la vida de Pierrepoint sucedió el 13 de diciembre de 1945, cuando viajó a Alemania para ejecutar a la llamada bestia de Welsen, Joseph Kramer, quien fuera comandante del campo de concentración de Wergen Welsen y, previamente, colaborador en Auschwitz. La ejecución incluyó a otros dos oficiales nazis, una de ellas, Irma Gris, famosa por torturar con un látigo a los prisioneros judíos mientras caminaban rumbo a la cámara de gas. En 1956, Pierrepoint estuvo involucrado en una disputa con un alguacil sobre el pago de sus servicios, lo que lo llevaría a retirarse del oficio definitivamente. Tras su renuncia, Pierrepoint y su esposa regentaron un pub hasta que se retiraron a la ciudad costela de Southport en la década de 1960. Murió el 10 de julio de 1992 a la edad de 87 años, en la residencia de ancianos donde había vivido los últimos cuatro años de su vida. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.